... Cabalgata por los barrios. Sus majestades los Reyes Magos de Oriente... ...recorrerán los barrios del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Su visita real concluirá con la recepción oficial... ...en el Parque Urbano del Sur a las 20 horas... ...donde se les entregará la llave mágica de la ciudad... ...con un gran espectáculo. Recoge tu invitación en el Centro Cultural Maspalomas. Aforo limitado.